Autosport presenta la actualidad deportiva con el periodista Enrique Giannino. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? El placer de saludarlos. Buen mediodía para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de La Rosca Deportiva. Ya hemos recuperado lo que tiene que ver con la programación habitual. Estamos acá para charlar de deporte. Lo más importante o quizás los temas más destacados de esta mañana o de este mediodía tienen que ver, por supuesto, siempre enfocado en la actividad local para también complementar con algo a nivel nacional, internacional. Ya sabrán por dónde viene la mano. Tiene que ver con Copas Libertadores, Copa Sudamericana, series definidas, equipos argentinos que ya han avanzado a distancia y otros que hoy buscarán lo mismo. Pero algo similar, en otra escala, por supuesto, sucede en los Juegos Bonaerenses. Porque si bien ayer, miércoles, no hubo actividad, hoy jueves vuelve la competencia. Estamos hablando siempre de la instancia de regionales. Hoy, Humboldt Beach sub-14 y sub-18 en los Toldos, mientras que también se jugará básquet convencional. Cinco por cada lado en categoría sub-15 y sub-17 en la ciudad de Junín. Esas son las dos disciplinas y las categorías que estarán en competencia este 22 de agosto. Mientras que, por el lado del boxeo, continúan las buenas noticias. ¿Por qué? Porque no solo Nayara Rodríguez estará en los nacionales en San Luis del 2 al 7 de septiembre, sino que Morena Quiroga también ha clasificado, fue sub-campeona de este torneo, también el fin de semana en la Federación Argentina de Box. Y de esta manera ha clasificado para competir en San Luis en la categoría juvenil hasta 51 kilos. Así que, felicitaciones para Morena, para todo el equipo de trabajo ahí con Discipio Box. Ella hace ya un tiempo que está en esa competencia. Otra de las boxeadoras que se destaca en nuestra ciudad. Realmente, creo que esto ya lo hemos mencionado desde hace un tiempo. Hay mucho trabajo en este deporte y, como hace mucho tiempo, me parece, no había tantos boxeadores que se destaquen en distintas categorías. Lo digo, con proyección, con mucho a futuro. Digo, por las edades de los boxeadores y las boxeadoras que están en competencia. Y también por los que ya son una realidad. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Nicolás Mugurusa, que es otro boxeador que le está yendo muy, pero muy bien en su carrera. Por eso, digo, son muchos que hoy, en este presente, tienen realmente una gran performance cada vez que les toca llevar adelante una competencia y lo hacen destacándose. Como en este caso, hoy era para destacar lo de Morena Quiroga, que hemos conocido esta clasificación también. Así que, una más que se suma a la delegación local para competir en San Luis o en los nacionales. Y ahora sí, para hablar de lo que tiene que ver con fútbol nacional, internacional, Copa Libertadores. Ayer ganó River y clasificó a los cuartos de final 2 a 1 a Talleres, en el más monumental, 3 a 1 en el global. Y el equipo de Marcelo Gallardo, de esta manera, se metió dentro de los 8 mejores del certamen más importante del continente. En donde ahora tendrá que enfrentar a Colo-Colo de Chile. Un Colo-Colo que es dirigido por Jorge Almirón. El último, antes de Diego Martínez, entrenador del club atlético Boca Juniors. Bueno, dirigió la final de la última edición, en donde Boca cayó ante Fluminense. Este, ahora, tendrá que jugar ante el River de Gallardo. Un River que, como lo marcábamos también ayer a primera mañana, es el Dream Team de Núñez. Porque ayer le alcanzó sin ni siquiera mostrar su mejor fútbol. Sin ni siquiera mostrar realmente un equipo que uno diga, este equipo es de Gallardo. Sí se ven cosas, obviamente hace una semana que asumió nuevamente Napoleón para los hinchas de River en el conjunto de la banda. Porque, por ejemplo, Fule es táctico sistemáticamente en la mitad de la cancha. Para cortar el juego del rival, eso es algo que lo describe a la perfección a Gallardo. Siempre cortando el juego del rival para después posicionarse bien y de ahí, bueno, tratar de recuperar la pelota. Después, obviamente hubo algunos toques, pero un Talleres de Córdoba que venía bien, jugando los primeros minutos. Errores propios en la salida, por ahí ese fundamentalismo de sí o sí tratar de salir jugando. El arquero con el central, el central con el lateral, el lateral al arquero, el arquero al 5. Bueno, obviamente el riesgo en esa zona del campo es superior. Contra equipos de la jerarquía, como River, que tiene delanteros como Borja, que no te perdonan. Bueno, Talleres perdió la pelota ahí, River la recuperó y en dos toques abrió el marcador a media hora del partido. Y ahí ya se hizo todo cuesta arriba para el conjunto cordobés porque la diferencia era por dos. Después Simón convirtió el segundo gol, ya era una diferencia de 3 a 0. Descontró Talleres en el final, pero no le alcanzó. River entre los ocho mejores de América. Y ahora va a sumar a Marcos Acuña, por ejemplo, a su fila, que no ha jugado ayer. Entre otros jugadores, realmente es uno de los grandes favoritos a quedarse con esta Copa. No solo por el plantel que tiene, no solo por el entrenador que tiene, sino por las condiciones a las que va a estar definiendo cada una de las llaves. Siempre en condición de local y la final, que todo indica, va a ser en esa cancha. Y hoy juega a Boca por la Copa Sudamericana en Brasil, en Belo Horizonte, ante Cruzeiro. La revancha ganó la bombonera 1 a 0 con gol de Cavani y un uruguayo que hoy no va a estar presente porque ha sufrido una lesión y en su lugar va a entrar Jiménez, el autor del gol del empate ante San Lorenzo en el último partido. Bueno, Cruzeiro, Boca, una diferencia mínima a favor del conjunto de La Ribera en este torneo de segundo orden a nivel continental. Veremos si el equipo de Diego Martínez logra la clasificación, es el objetivo, es prácticamente la obligación que tiene Boca en este certamen de llegar lo más lejos posible y tratar, obviamente, esto yo siempre lo marco, lo que pase en un lado repercute en el otro. Si River logra lo máximo, que sería ganar la Copa Libertadores, realmente todo lo que pueda hacer Boca va a quedar quizás disminuido por la magnitud de lo que ha ganado el rival. Si River no logra la Copa Libertadores y Boca puede consagrarse este año a la Sudamericana, sin dudas que el impacto será mucho más positivo para el Ceneice y opacará lo hecho por el de Gallardo en este caso, que está en un torneo más importante que la Copa Libertadores. Por eso viven uno del otro. Boca ahora con la obligación de meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana, River ya lo hizo ayer en la Libertadores. 21 a 30 horas el partido del Ceneice, ayer clasificó a Lanús también, ha quedado fuera Rosario Central, bueno, muchos equipos argentinos que habían participación, el filtro se empieza a hacer cada vez más complejo y el embudo más chico. Así que, en definitiva, eso es lo más importante. Ah, y vinculado a un tema Ceneice con nuestra ciudad, hoy, 22 de agosto, está cumpliendo 25 años la Peña Encuentro Boquense, la Peña Ceneice de Bragado. Así que, enviarles un saludo a todos porque, bueno, 25 años de manera ininterrumpida, tiene su propia sede, se ha trabajado mucho y, bueno, están trabajando porque el próximo sábado, dentro de 48 horas, se va a estar realizando la cena en aniversario a esta fecha que les acabo de mencionar. Así que, bueno, también saludo para los hinchas de la Peña Encuentro Boquense, que están ultimando detalles para lo que tiene que ver con esta cena que les acabo de mencionar, que ya está todo vendido y que, bueno, están a la espera seguramente de que este Boca de Diego Martínez por lo menos le dé la alegría esta noche de clasificar a la siguiente rueda. Fuerte abrazo, quédense, se viene la edición central de Bragado TV, con la conducción de Marcelo Méndez, Nicolás Lancelote y un gran equipo para llevarte a vos, que estás del otro lado, toda la información. Nosotros nos reencontramos mañana viernes y ahí con una agenda completa de lo que va a estar pasando durante el fin de semana. Gracias por ver el video. Presentó la rosca deportiva con toda la información AutoSport de Elizondo 3396